No soy tan egoísta, ya no me dices más que me vayas, que me vayas Y yo no quiero pensar que voy a tener que dejar de quedarte Porque no hiciste más y tú nunca te arrepientes Y me duele, me duele el pecho de tanto sufrí, el alma de dar y no recibí nada de ti Así que a tú no me convienes Me duele el pecho de tanto sufrí, el alma de dar y no recibí nada de ti Así que a tú no me convienes Gracias por ver el video